Tras recalcar su respaldo total a Silvano Aureoles Conejo, el aspirante a la alcaldía de Morelia por el PT y Encuentro Social, Carlos Río Valencia, lanzó de nuevo un llamado al abanderado del PRD para este cargo de elección popular, Raúl Morón Orozco, a declinar en su favor. A mi amigo Raúl siempre lo estaré convocando a que vayamos juntos, que se venga este gran equipo de trabajo, y se lo he dicho en estos términos, le he dicho que juntos nos alcanza para más. El ex tesorero del gobierno de Michoacán anunció este día los siete ejes que comprenden su plan de trabajo para Morelia en caso de resultar electo, mismos que dijo serán consensuados entre la población en cuatro foros a realizarse todos los miércoles del mes de mayo. Eje número uno, gobierno honesto y transparente y participativo. Eje número dos, servicios públicos de calidad, accesibles y con equidad. Número tres, equidad social y calidad de vida. Eje número cuatro, desarrollo económico incluyente. Eje número cinco, ciudad sustentable y moderna. Eje número seis, desarrollo rural con equidad y prosperidad. Y eje número siete, Morelia segura. El primer foro será el seis de mayo en la casa de campaña del candidato. El segundo, el día catorce, en la casa del jubilado administrativo del SUEUM. El tercero, el día veinte, en la avenida Rafael Ballestero, ciento cincuenta y nueve de la colonia Unidos Santa Cruz. Y el cuarto, el día veintisiete, en un punto aún por definir. Todos se realizarán de las dieciséis treinta a las veinte horas y los resultados se darán a conocer el veintinueve de mayo en una rueda de prensa. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.